¿Qué es el objetivo de crear una oficina específicamente para SAT? No es la oficina, es lo que significa la oficina de SAT, ¿verdad? Porque las oficinas que están hoy designadas para SAT eran las que ocupaba el sindicato. Estar ambas entidades, tanto ellos como SAT, en un buen recinto, en un lugar cómodo. Nuestro plan estratégico también contempla fundamentalmente como uno de sus cuatro ejes el tema del servicio aduanero. Y el servicio aduanero se está sustentando hoy en lo que es el acuerdo de facilitación del comercio. Y otra vez volvemos a caer en los temas que les estoy comentando. Bueno, estamos hablando ya de cómo facilitar el comercio sin perder el control. En América Latina, en este momento encontramos 630 zonas francas, entre privadas y públicas, que están generando alrededor de un millón de empleos en toda la región. Y las exportaciones que están saliendo de zonas francas son alrededor de 32 mil millones de dólares. Para su referencia, las exportaciones de un país como Colombia son 38 mil. Siempre se ha visto como algo aparte a las aduanas, pero al final de cuentas el éxito de las aduanas no se puede dar si todos no estamos en una misma visión y en una misma forma de trabajar. Nada de esto se podría dar si realmente no tenemos una coordinación entre los equipos técnicos. Y yo creo que hoy estamos llegando a este esfuerzo gracias a que ambas instituciones logramos identificar equipo técnico que le pudiera dar seguimiento a todos esos esfuerzos y a toda esa visión que desde el ámbito estratégico nos estábamos proyectando. Gracias.